hola qué tal buen día para todos bienvenidos un martes más a este su canal en tierra ajena si no me conoces yo soy adegb una mexicana viviendo y disfrutando de la vida aquí en alemania y el día de hoy haré caso a una petición que me hizo uno de mis primos en méxico él me preguntó oye y en alemania también hay comida de la calle qué buena pregunta y la respuesta a esa pregunta es que sí aquí también puedes degustar de estas delicias culinarias y bueno para nosotros al menos en méxico le llamamos comida de la calle a toda esta comida que se vende en puentecitos carritos canastas anafres puntos de venta improvisados todo esto se encuentra en toda la república mexicana en ellos puedes encontrar comida desde lo más simple hasta algo muy elaborado ahora sí que te vienen manejando lo que viene siendo tacos de canasta burritos jugos lleves jugos dulces churros azucarados botanas algodones de azúcar jicaletas jica que si jicaletas te dejo una imagen por si no las conocías nombre ahora sí que en esto de la comida de la calle en méxico el límite no existe pero bueno bueno ya mucho intro a lo que vamos bueno está bien ya último paréntesis estaba viendo en netflix la serie que se llama crónicas del taco y cuánta variedad de tacos en méxico así que me dije a mí misma porque no crear tu propia mini docu serie que se llame las crónicas de andré en alemania y que creen bienvenidos sean todos ustedes a esta mini docu serie las crónicas de andré en alemania esta sección tratará acerca de mi experiencia probando comida de la calle aquí en alemania cuáles son mis expectativas cuánto cuesta cada platillo cómo son los puestecitos en donde venden estos productos si nos gusta si no nos gusta tanto vale la pena no vale la pena quédense a verlo así que sin más comencemos con la primer comida callejera les cuento que yo le tengo un cariño muy especial a esta primer comida porque en realidad fue la primer comida de la calle que comí cuando llegué aquí a alemania de entrada vas caminando afuera por todos lados y te da como el choque cultural de que no hay puestos en la calle luego ya como que pasan los días y te vas encontrando uno que otro puesto por ahí en alemania a los puestos de comida en la calle se les llama y como mi esposa llegó un poco antes que yo a alemania él fue descubriendo poco a poco frankfurt y un día cuando salió un fin de semana se encontró en una de las plazas del centro y vio un mercadito en méxico a los mercaditos ambulantes es decir los que van un día a un lugar y otro día a otro lugar se les llama tianguis o sobre ruedas estos se ubican en grandes colonias la verdad es que son muy organizados y cada uno de ellos coloca su puesto y bueno en estos lugares te puedes encontrar puestos de frutas verduras semillas ropa juguete chacharas artesanías de todo tipo de cosas pero también te puedes encontrar puestos de comida donde ya sea que hay sillas y mesas adaptadas para que comas ahí y si no te toca comer simplemente parado el mercadito lo que mi esposo encontró se encuentra en consta blabaje que es una plaza central cerca del centro de frankfurt en esta plaza cada jueves y cada sábado se pone este mercadito y la verdad es que cuando mi esposo me dijo que había un mercadito que se ponía al aire libre la verdad es que no pensé que tuviera tanto éxito esto porque cuando nosotros llegamos a alemania la hora es que hacía muchísimo frío entonces mi lógica me indicaba que la gente preferiría comer en un lugar cerrado pero no en el mercado de consta blabaje encontrarás puestos de frutas y verduras como en méxico pero además te ofrecerán también otros puestos como de quesos carne pescado productos ya preparados aceituna y muchísimos productos orgánicos cabe destacar que la mayoría de los vendedores son productores que vienen directamente de granjas que están muy cerca de frankfurt por lo cual hay muchas personas que se sienten atraídas por sus productos que son como del campo a la mesa pero en estos mercados también puedes encontrar muy buena comida y no sólo comida también bebida así que el cubo como lo indica su nombre es una salchicha con salsa de curry este platillo fue creado en 1949 en berlín por la cocinera herta forma que ya en ese entonces vendía ese platillo normalmente lo que haces para pedir este platillo es que está el puestecito y entonces tú vas y te formas cuando llegas con la señora le pides un curry post y disculpen la pronunciación lo pides y ellos te van a dar como una especie de platito de cartón o como una especie de cajita que la verdad está delgadita delgadita sobre ella ellos van a colocar una salchicha que está como partida y luego van a derramar por encima una salsa calientita calientita que tiene como un color entre rojo y naranja después puede ser que ellos coloquen un poquito de curry en polvo por encima y en nuestro caso nos pusieron papas a la francesa también y te van a dar como un palillo o un tenedor muy pequeñito para que puedas ir agarrando tus salchichas está chistoso porque realmente este platito que les digo está como hecho para que se utilice de 10 a 15 minutos es una comida realmente que te comes muy rápido y bueno tú cuando pones la mano por debajo sientes el calorcito de la salsa y la salchicha entonces como que te lo vas comiendo y lo vas sintiendo en la mano me acuerdo que la primera vez que comimos este platillo pues ya lo hemos comprado ya lo teníamos en la mano les digo que está como calientito y la verdad es que no sabíamos cómo comérnosla sino lo teníamos que comer parado teníamos que irnos a otro lugar o no sé y conforme fuimos comprando más y más nos dimos cuenta que realmente los vendedores como que adaptan su puesto de tal manera que pueden llevar como unas banquitas para que la gente se siente o unas mesas altas entonces todos llegan comen y se van pero yo me acuerdo que esa vez que fuimos a la mucha gente que realmente en ese puesto no había lugar y hay otros puestos que tenían su mesa pero como que tú no podías llegar y decir comprar ya pero voy a comer acá o sea como que no aplicado entonces en lugar de quedarnos parados comiendo pues aplicamos la de hay que comer en la banqueta entonces nos sentamos a comer nuestra salchicha que ojo en alemania las salchichas es algo de lo más tradicional estas salchichas son especialmente preparadas por cada vendedor con la mezcla de carnes y la fusión de especias perfecta la verdad es que son deliciosas muy únicas y hay de muchísimos tipos entonces bueno tomé el primer trozo de salchicha lo remojé en la salsa calientita calientita lo probé y la verdad es que era un sabor muy nuevo pero muy bueno como explicarlo la verdad que era un platillo de lo más simple pero estaba muy muy rico les platico la salsa es como una salsa de tomate pero una salsa de tomate casera con sus condimentos y además le agregan pues el curry entonces queda como esta mezcla de sabores que combina como muy bien este y con la salchicha jugosa queda perfecto la verdad es que el curry box es como una especie de bocadillo o snack que puedes comer muy rápido no te vas a llenar totalmente con él porque no es su función no es como una comida completa pero la verdad es que vale muchísimo la pena probarlo y bueno a nosotros el curry box nos costó alrededor de entre 3 y 4 euros y en la escala de mister bean le damos un satisfactorio 8 la verdad es que si nos gustó y nos sigue gustando seguimos probándolo cada vez que podemos así que cuéntenme qué les pareció esta comida callejera aquí en alemania les gustó no les gustó les pareció barato les pareció caro de qué país son ustedes y cuál es su comida callejera favorita y cuánto les cuesta escriban escriban yo sé que hay muchas personas de latinoamérica que ven estos vídeos así que por favor pónganme de dónde son si son de chile de ecuador de perú de colombia de dónde son y antógenos con sus ricas comidas de la calle espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben que yo soy andrea gb una mexicana hambrienta y en la búsqueda de la mejor comida callejera en tierra ajena y si ustedes me lo permiten nos vemos más pronto de lo que se imaginan chau chau